¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Bien! 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 Bueno, por acá ya los veo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, háblalo! ¡Eh, mirá! ¡Ya están demorados! ¡Ah, eso les digo! Esperándolos primero rato. Papi, ¿cómo estás en Melos? ¡Melo, mira así día tan bacano! ¡Si! Amormente les duísimo. Papi, el día de presa, vea. ¡Si! Oye, esa camisa que vendes la consiguió. Jajaja, por ahí me compré un Miss Perry me la regalaron. ¿Verdad? Papi Melos. ¿Qué es lo que tiene? ¡Muestra! 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 ¿A ver qué? Las protecciones. ¡Oh! ¡Las polainas! ¡Los escobar! Papi, ¿se casi nunca le pone eso o qué? ¿Qué cosa? ¿Siempre? Sí, siempre. ¡Siempre! ¡No! ¡No! Vean pues la cicla de Juan. Ya lo conocí en otro evento. En un evento por allá en un pueblo de cerca de Cali. Y nos volvimos a ver, vea. Uy, papi. ¡Qué chingla de burro! Sí, se lo puede. Vean eso como suena. Vamos. Necesitamos que se despegue. No caes. No caes, hermanos. ¡Vamos, hermanos! ¡Que chingla de burrosa! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Que chingla de burrosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡J residente! está mucho hasta mañana yo creo a la mía se me bajó por eso business tenia que grabarlo esa es mía no? que vas a montar en CG salte así a ver como le va toca toca choco métale el paseo no tiene ni frenos ni nada pero por favor leo al bol si me grabó, al bol si me caigo al bol si me grabó todos son unos duros vuelvo ahí salte pues que otra vez dale dale señor pues se fue chao que bien templaditas chico de flote como un balón igual que uno le dejaron salir le quitaron esa cadena le quitaron esa cadena le quitaron esa cadena ayer nos salió a su mamá hace un año es que no mi hijo ya no sale para la novia es que se me stampa no no la novia la novia la novia la novia la novia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué truquitos quieres ver? No, ya lo he visto. Uy papi. Esa cámara la puse en el piso. Venga yo le hago ese del 360. Me la pongo allá. Vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás. Vamos a ir la toma que vamos a coger. Se van a ir como uno detrás del otro. Esperemos que viene uno re pro. Campeón. Eso. Ay. También he tirado duro. Va, va, va. Ya. Uh. Eso más. Eso más. Eso más. Qué asustado. Es que le hagamos otra vez para un rey. Uy, este es como cabrón. Va. Vamos a ver que está. Vamos a ver que está cocinando ahí. Para ver el de este. Para ver mucho el mío. Vale. Vale. Uf. Uy papi pero vea. Es que hemos hecho agua. Agua. Pero es que por lo genial los dos. Pero ya no va a aderrar. Acá se viene el chico. Acá. Acá se viene el chico. Ay. 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 No. No. Es que ahí se. Ay. Ay, está muy gato. Vamos a pegar este rinx Que impresionados con su propio talento Este rinx, este rinx está brutal Es un rinx en compañía, brutal Este rinx se va lejos Se va lejos Que voy a hacer? Ya saben para que la apoyen Aquí, aquí Juan Caicedo MX Juan Buitrago MX Hey sabes que? Mira que el parcero, de parte de la tienda que lo patrocina Están armando una rifa, cuenta a ver que es lo que es Somos rufando una bici de 4 millones O se gana la bici o se gana las 4 millones Así que... ¿Cuánto es la boleta? 20 lucas ¿En qué página lo encuentras? En la página de Grand Park En el Instagram mío de Juan Caicedo MX Ahí aparece toda la información Este parcero lo veamos representando re duro en Europa Vamos a presentar triple bar jazz Asi de momento para romper el hielo 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 Si, ahí salió Atrás de limonada los parceros Que montan BMX Oye trae esto lleno de limonada Oye Javier Chamo Papi Melo Como le parezca salir a hacer el truque y le toco la bici Si te vi Un saludo Melo Va de nuevo Va de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Melo! ¿Está bien? ¡Sí! Melo. ¿Pasó nada? Melo. ¡Ay, hijo! Si me fue aquí, de aquí, de aquí, de aquí, yo no. Ya, ya traen limonada, ya traen limonada. Papi, si va a salir en el video. Me estaba preguntando que si va a salir, vea papi, si van a salir ahí, si usted también, vea. Hágale, hágale, arranque, arranque. No, no, es de acá, es de acá, hágale, 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 hágale. De una, de momento, chao. Chao, chao. Hágale, hágale, pa'l video, pa'l video. Hágale, hágale. Ay, ay, chao, se fue. Yo, papi, le ganaba. Hace cuánto conocía al parcero? Uf, rato. Imagínate que nosotros nos fuimos. Noten si muero, ¿qué vos querías hacer? ¿Qué? Nos fuimos tres deportistas a una casa, entrenar y montar en Chile. Ah, en Chile. Uf. No, Nietzsche. ¿Qué? Como un mes, dos en Chile, tres deportistas entrenando a tope. Sí, bruto. ¿Y el otro? ¿El otro, dónde está? ¿En Chile? ¿En Chile? ¿Y allá? Sí, se acaba allá. Eso fue él. Ahí, allá. Sí. ¿Cómo se cayó? Uy, no, con la rea me caí. No, es que ni yo que va a ser tan a tope. No está más ni a hablar. Uy, no, no. Uy, no. Hágalo, hágalo. ¿Qué? ¿Qué? Hay parte de escobarraide. Sí. Sí. Si ganas una competencia, se tiene una cantidad de puntos. El que más tenga puntos en ese momento es el mejor. Cuando él gana otra competencia ya lo superarás. Sí. De momento, el parcero lo lleva repauteado, dicen por ahí. Sí, voy de primero. Number one, number one. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro? No, hay muchos. Hay Chinos de Uga, Bogotá. Hay Dal de Uga. Ahí va Luis. Y otros dos parceros. Chimba. Chimba. Hágalo, eso es así. Uf. Hágalo y los dos. No, ya me quité. Ah. No creo que salga. Espere. Ahí va. No, no salí. Nacimiento. Uff. Jeje. Ok, Chimba va a ser un flair. Erwin. Por lo que gusta la Jota. Es el lado que hice ahí, pero con este Erwin así, que se da brutal. Es el lado de allá abajo. O sea, así, pero... No, creo que abajo también es complicado. Ya, ya, ya. Ya, motivado. Va a ser un truco difícil. Vamos a ver. ¿Cuál es? Fíjale, papi, qué malo. Hecho, compi, hecho. Se fue. Que bueno. ¿Cuál es el camino? Venga, va. Venga. Ay. Qué bueno. No, ya. No, ya. Ay, no, chao. Ay, perro. Eso es tamelo. ¿Cuánto le pones,...? el juez del 1 al 10 ya lo que quería era yo quería ver más, ¿satisfecho? este parcero es muy teso, les recomiendo que hayan en el instagram de ese parcero que es muy teso, no si es que yo sabía yo los tengo que grabar, yo los tengo que grabar hecho, hecho, bueno rea, hecho ay marica yo se lo conozco, yo si que gusto y que placer conocerlo ahí va a quedar un videito ¿sabes? melo parce, no, re bien, yo lo veo, sé que diario yo no monto ciclas, no monto nada, pero me gusta me gusta ver los videos ay, le salió, si la grabó la marica está tirando unos trucazos impresionantes extraña, si, o como le digo, no monto ni nada, pero no por ahí unos 3 años lo sigo es verdad hecho, mi negro es el mejor, es el mejor, veo bueno, you got it se fue ay, mordé falta poco, motivación motivación son lo mejor un poquito más de giro, ahí está un poquito más de giro un poquito más de giro para girar como el cuerpo falta que nada verdad, verdad solo que le sale ojo con los pies ojo con los pies unos truquillos ahí como para romper el hielo vamos a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!